Comisionado Luis Aníbal Martín Hernández, cédula de identidad 9693072, con 24 años de carrera policial, funcionario del Instituto Autónomo de Policía del municipio San Francisco en el estado de Zulia, hoy en el exilio, manifiesto, desconozco el gobierno de Nicolás Maduro Moros y apoyo rotunda y reiteradamente al presidente encargado, ingeniero Juan Guaidó. A mis compañeros de armas de las diferentes policías de todo el país y los funcionarios militares, los exhorto a que apoyemos la entrada de la ayuda humanitaria a nuestro país, ya que corremos un alto riesgo en nuestra población. También les solicito que apoyemos al gobierno de transición para unas elecciones libres y democráticas. Febrero 9 del año 2019. Febrero 9 del año 2019. Febrero 9 del año 2019.